8.40 minutos de la mañana, 8.40, vamos a hablar de un colega nuestro aquí en el departamento del Guaviare, locutor, narrador deportivo, presentador, periodista. Él ha estado en este trabajo desde hace cuánto, Arley? Ustedes han tenido una oportunidad de compartir muchos años. Sí, hace más o menos unos 20 años que ha estado vinculado con la radio aquí en el departamento del Guaviare. En diferentes medios de comunicación. Hablamos de Andrés Ruiz, un locutor oriundo del municipio del Retorno. De Andagoya, Chocó. Ah, de Andagoya, Chocó. Llegó acá y encontró en el municipio del Retorno ese segundo hogar, aunque estuvo también aquí mucho tiempo en el municipio de San José del Guaviare. Bueno, pues la noticia hoy es que ha tenido nuevamente un quebranto de salud. Él hace un tiempo sufrió de un tumor cerebral. Había estado en una situación también muy grave que logró, digamos, salir adelante. Estaba en su proceso de recuperación. Sin embargo, lo que nos hemos enterado, pues todos los colegas en el gremio, es que en el día de ayer tuvo que ser remitido a la ciudad de Bogotá para poder recibir una atención, pues, de mayor complejidad. Sin embargo, no hemos conocido detalles de primera mano porque la familia, pues, ha estado enfocada en esa atención y estamos, pues, esperando justamente poder conocer el estado actual de Andrés Ruiz. Vamos a saludar a otro de los colegas que también ha compartido mucho con Andrés Ruiz y es Jormán Hernández, quien también estuvo por muchos años aquí en esta casa radial. Jormán, buenos días. Laura, para usted y para los oyentes de Marantua Estéreo, muy buenos días. Quiero hacer saludarlos. Jormán, ¿cómo ha estado usted de pronto pendiente de los últimos años de la salud de Andrés? Bueno, Andrés es un gran amigo que, pues, he tenido la oportunidad de compartir ya en varios escenarios con él. Un gran locutor, un gran animador y, pues, lamentablemente los últimos dos años y medio ha sufrido un quebranto de salud. Popularmente le decimos mi negro, nuestro negro, pues, el hombre, he tenido la oportunidad de visitarlo, hablar con él. Pues, usted sabe que uno que trabaja en los medios de comunicación es un poco inquieto, le gusta estar en los diferentes escenarios. Y, pues, para Andrés ha sido un poco difícil dejar de participar en esos escenarios. Y andaba un poco, digamos que, caído de ánimo con unos amigos. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitarlo, de acompañarlo, de hacer un apoyo económico también, porque, pues, sabemos que su señora esposa, a pesar de que ella está laborando, pues, también le da, pues, bastante duro por el tema de los medicamentos y de todo lo que hay que hacerle a nuestro amigo Andrés. Tuve la oportunidad de dialogar cuando inició el proceso electoral a la Cámara de Representantes con él. Estuvimos compartiendo ahí algunos minutos y lo noté, pues, animoso, contento, con ganas de seguir, pues, adelante con todo lo que es las terapias. Ya estaba, digamos que, diciendo algunas palabras porque inicialmente, pues, Andrés había perdido el habla y la movilidad de parte del cuerpo. Entonces, lo vi muy contento, me sorprendió ayer la noticia de que había sido trasladado nuevamente por quebrantos de salud, porque yo lo había notado con mucha energía. Nosotros hablábamos, yo le decía a mi negro, no hay que darse por vencido, no es fácil, pero hay que hacerle, mi hermano, no baje la guardia. Y, pues, como usted lo decía, no he podido comunicarme con su señora esposa, Colombia. Y yo creo que así andamos muchos de los amigos, preocupados un poco por el tema de salud. Pero yo sé que Andrés es un gran guerrero y no se va a dar por vencido, pues, es tan fácil, no se va a dejar agobiar. Sabemos que no es fácil el tema anímico. Y yo, pues, vuelvo y les cuento, los últimos días, pues, no ha podido, digamos que compartir escenario en los últimos meses. Y, pues, eso hace que también, pues, uno como que se desanime un poco y le trate de ganar allí la dificultad. Pero, pues, yo sé que Andrés va a salir adelante. Andrés, perdón, Jorma, ¿cuánto hace que usted ha compartido con él escenarios? Porque nosotros, pues, los tres hemos estado en diferentes escenarios con él y es el agrado del trabajo que él hace, que lo hace muy bien, por cierto. ¿Cuántos años lleva usted compartiendo escenarios? Bueno, yo a Andrés lo distinguí, yo comencé como en el año 2005 con Juventud Estéreo. Andrés ya estaba trabajando en La Voz del Guaviare, era un gran referente de La Voz del Guaviare. Donde duró muchísimos años, allí hacía un programa que se llamaba Parranda, Vallenata. Y un día en un escenario lo escuché hablar y yo dije, ese hombre es el que habla en RCN. Comenzamos a hablar prácticamente como del año 2005. Pero escenarios con Andrés pude compartir cuando se dio el proceso de Agoberto Suárez. Ahí fue cuando, digamos, Andrés comenzó también a hacer sus pinos en las tarimas. Un gran animador. Pues a pesar de que en algunas ocasiones en los gremios se presenta como esos celos con Andrés, logramos compartir tarima y cada uno respetábamos, digamos, que el talento que tiene cada uno. Él tiene una gran voz, hace una gran animación y es un gran locutor. Y pues algunos nos movíamos en otro campo diferente. Desde ahí comenzamos a hacer una gran amistad. Luego nos encontramos con él cuando él estuvo coordinando la oficina de prensa del alcalde Arnaldo Celedón en su primer gobierno. Cuando íbamos por allá a compartir al municipio de Concordia los fines de semana nos encontrábamos con él y con su familia y logramos hacer una gran amistad. Y desde ahí hemos estado, digamos, que conectados, trabajando en algunos proyectos de medios de comunicación. Y pues hemos logrado hacer una gran amistad y no hemos dejado de serlo. Y pues ahora que Andrés está pasando por esos momentos difíciles, pues yo he tratado junto a mi esposa y algunos amigos de estar muy pendiente, acompañarlo el día de las elecciones. Fui, le dije, mi negro necesita que lo transporte. Fui, lo llevé, lo llevamos, lo recogí, estuve muy pendiente de él. Entonces hemos hecho una gran amistad y yo sé que pronto vamos a tener nuevamente la voz de nuestro amigo Andrés Ruiz. El negro, el castigador de las negras y blancas, dicen por ahí. Así le decíamos, así le decíamos. Así se presentaba él en el programa de Paraná Vallenata. Sí, así se presentaba. El castigador de negras y blancas, directamente del Chocó para Colombia y gran parte del mundo. Así es. Y ese reconocimiento también es decirle, fuerza negro, que sí se puede y hay que levantar esos ánimos y que acá lo estamos esperando, ¿no? Sí, ya con Andrés hemos tenido la oportunidad de hablar de algunos proyectos. Él estaba muy animado, por eso me sorprendió bastante lo de ayer, porque hace apenas unas dos semanas estábamos hablando de unos proyectos de medios de comunicación, de trabajo, de estrategias, y pues él me hablaba y me decía que todo estaba bien. Yo le preguntaba, bueno, Andrés, ¿cómo está todo el tema de su salud? Y él me decía, no, mi negro, pues no ha sido fácil, pero ahí vamos, estamos dándole duro. No bajamos la guardia, le decía eso, papá, hay que hacerle, hermano, no baje la guardia, no se desanime. Si de pronto llega a necesitar alguna cosa y, digamos, uno por ocupaciones propias de uno no está como muy conectado ahí, pues, hermano, llámeme, escríbame, dígame y alguna cosa lideramos. Y nada, hermano, no se sienta solo, sino que vamos para adelante. Y pues es como eso lo que queremos decirle hoy a Andrés y sobre todo también a su familia, porque sabemos que no es fácil también para la familia, no ha sido fácil tener, pues, esta recaída de salud de nuestro amigo Andrés Ruiz. Pero, pues, a ellos, decirles que no están solos, que si de pronto necesitan alguna cosa de parte de nosotros, el gremio, los amigos, pues, ahí estamos. Que no duden ni que les dé pena tampoco contar con los amigos que para eso somos. Y yo creo que a través del gremio de los comunicadores y animadores y presentadores y locutores del departamento del Guaviare, tenemos que hacer eso, ¿no? Una unión. Y si algo le pasa a alguno de los amigos, pues, ahí deberíamos estar todos presentes como una familia. Es verdad, Jorma. Así es. Y también el llamado a las alcaldías que estuvieron con él, porque, pues, hemos visto y ha trabajado en varias alcaldías, en El Retorno, en Calamar, aquí en San José del Guaviare y, por supuesto, en Puerto Concordia. Y entonces, hacer el llamado también a esos funcionarios que estuvieron y que, de una u otra manera, pues, él estuvo en esas carreras políticas, pues, que también está la hora de que él estuvo ayudando en esas carreras políticas. Es la hora de que retribuyan ese trabajo que él hizo y que, de una u otra manera, le ayuden, no solamente a él, sino a su familia, para que siga adelante y para que esté nuevamente con nosotros acá en el Guaviare. Sí, enviarle un saludo de fortaleza y eso es lo que queremos desde aquí, desde Marandúa. Siempre atentos a ojalá pueda él salir adelante, recuperarse, como sabemos que lo va a hacer. Y cualquier cosa y cualquier necesidad que nos dejen saber, Jorma, porque estaremos muy pendientes a ver cómo evoluciona nuestro querido Andrés Ruiz. Un saludo para él, para toda su familia y para todos los amigos que seguramente lo están, lo conocen, lo recuerdan con cariño. Ayúdenos a compartir este video cuando ya lo vean luego en las redes sociales para que seamos más los que le estemos enviando buena energía a nuestro Andrés y que pueda él volver pronto muy sano y completamente recuperado. Jorma, gracias y estamos muy pendientes. Laura, para usted y para los oyentes de Marandúa Estéreo y los amigos de nuestro gran amigo Andrés Ruiz, pues, ahí vamos a estar muy pendientes, cualquiera que sepa primero, yo voy a estar insistiendo, pero si de pronto ustedes logran tener comunicación primero, pues, también nos lo hacen saber, porque la idea es que entre todos podamos, digamos, si necesita algo en estos momentos, pues, podamos aportar un granito de arena y así lograr que nuestro amigo Andrés Ruiz y su familia, pues, se sientan acompañados en estos momentos, que es cuando uno realmente necesita que los amigos estén ahí. Y a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día y muchas gracias por tener esa experiencia de compartir esos momentos difíciles de los amigos que hacemos parte de la radio y el gremio de comunicación. Gracias.